Hola, bienvenido Está acá, no lo puedo creer, volví Volví A cómo salir del closet Hoy vamos a jugar a un juego que se llama el Whisper Challenge Mientras Sofía me está tocando el culito Ay, qué bullona Yo estoy transpirando Porque tenemos luces nuevas Entonces es como que mi blanca piel no la soporta Mi blanca piel Oh, God Entonces vamos a jugar al Whisper Challenge Que tiene que ver con lo siguiente Explícalo, Sofí Es fue tu idea No vas a ganar Voy a ganar No vas a ganar Sí ¿No? Sí Apúnteles bien Apúntelos Apúntelos Tenés tus preguntas ahí ¿Estás lista? ¿Estás lista? Me voy a poner un tema de Beyonds Run the world Dale, run the world Bien fuerte ¿Eh? ¿Me escuchás? Sí ¿Sí me escuchás? No, no me tenés que escuchar ¿Qué te estoy diciendo? No, ahí no te escucho ¿No me escuchás? No ¿Valentina? ¡Valentina! Adiós Te voy a quedar sorda Yo sí inundé mi departamento Pero ni abriste la boca Me hiciste tipo Yo Yo Sí inundé mi departamento Eso es una mierda ¿Qué? No se entiende Yo sí inundé mi departamento Bueno, para Un pimiento Me como un pimiento No Para el tiempo El tiempo El tiempo Hay que poner tiempo El poner El tiempo Para Minuto Para Minuto Para Nos olvidamos de poner el tiempo Un minuto ¿Estás? Dale, pero vos estás y dos Y mirá ¿Vos estás y dos y dos? Bueno, pará Va de vuelta Ya Dale, dale ¿Hola, me escuchás? ¿Hola, me escuchás? Yo sí inundé mi departamento Yo tengo un espantapácaro Yo sí inundé Yo Inundé Te cuidé Yo sí Inundé Yo sí Yo sí Inundé Estudié Yo sí inundé mi departamento Yo Yo sí Titubié Titubié Yo sí Yo Yo Sí Sí Inundé Inundé Mi Mi Departamento No 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 Perdiste Yo sí inundé mi departamento Gané No ganaste No Gané No, no lo hiciste No lo dijiste entero Ah No lo dijiste ¿Sí? ¿Me escuchás? No, no lo escucho Ah Tengo Tengo Digo Tengo La sonrisa Tengo 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 La La Sonrisa Tengo la sonrisa Más Más Hermosa Tengo la sonrisa más hermosa Del mundo Tengo la sonrisa más hermosa del mundo Sí Turn down for what ¿Por qué me dejas conmigo? Estás perdiendo Porque la tenés ¿Escuchás? Sí, sí, está el palo Cuando bailo Cuando Bailo Vamos Cuando bailo Bailo Cuando 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 bailo 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 ¿Cuándo bailo? Mueve 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 El El Totó Totó Cuando bailo Mueve El Totó Cuando bailo Mueve El Totó Soy Una Puta Bomba Soy Una Una Puta Gorda ¿Vení? Cuando Bailo Mueve Mueve El Totó Soy Una Puta Bomba Bomba ¿Adiviné? ¡Eeeh! Me voy Me Me Voy Voy Para Para Arriba Arriba Como Me 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 Como Pedo De Buso Sí Lloro Yo Lloro Solo Lloro Lloro Mucho Mucho Me estás Escuchando Lloro Mucho Me estás Escuchando Lloro Mucho ¿Me estás Escuchando? ¿Me estás Escuchando? No Y si ¿Me estás Escuchando? No Te veo Te veo Los labios Te estoy Escuchando ¿Me estás Escuchando Lo que te digo? ¿Me estás Escuchando? ¡Que me Escucha! ¿Me estás Escuchando? Estoy Adivinando Te lo juro Que no miras Está heavy Esto Está heavy Me está Ociendo Olar la cabeza Houston Texas Baby No Perdimos Lloro Lloro Mucho Mucho Lloro Mucho ¿Eh? Lloro Mucho Lloro Mucho ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo me peleás? Lloro Mucho Cuando Viajo En avión Es verdad Mi amor Te amo A ver Baila Ay la pierdo Con peón Gané No Pará Falta ¿Cuántas preguntas? Falta Estoy lista Va Sofi Me gusta Me gusta Mucho Mucho Cambiar La plata No Me gusta Me gusta Mucho Cambiar Cambiar El El Aceite Salto Aceite Me gusta Me gusta Mucho Cambiar Hacia Atrás Me gusta Mucho Cambiar El Aceite Me gusta Me gusta mucho La sal y el aceite No Me gusta mucho Cambiar El Me gusta mucho Cambiar El Aceite Aceite Del 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 No Mentira Es mentira Hija de puta Estás mintiendo Descaradamente Va Me transpiran los tobillos Pobre Pobre No Exacto Noreja Te lo juro Mamá Te lo juro Por Dios Que se está Ponételo bien No seas tramposo Pobre Peppo Pobre Peppo Podés Prestar Atención Pobre Peppo Pobre Peppo Peppo Pobre Peppo Pobre Peppo Le hice Bullying Toda mi vida Le hice Bullying Toda mi vida Mentira No es así Mi hermano Tuvo una infancia Muy espectacular Conmigo Como hermana Hiciste trampas Igual No escuchaste Decí la verdad Decí la verdad No Decí la mejor Una vida de perfil Que de frente Eso me pasa Mirá Mirá Ponete esto Al contrario Como exacto En el agujero Pará Tengo Culo Un ojo Culo Tengo Un culo De negra Tengo Un culo De novela Mi culo Tengo Mi culo Pelo Se ve Mi Mi culo Tengo Un culo Mi Mi culo Mi culo Es Es Un Un Poema Poema Mi culo Es un poema Si les gustó El video Recuerden Den like Suscríbanse A nuestro canal Activen la campanita Para que le lleguen Las notificaciones Cuando subimos El video Compartan 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 Porque si no Valentina Me irá Recuerden dejar comentarios Abajo Recuerden que mi mamá Se llama Rupertita Chupamela Siganla en Instagram Sigan en Instagram Mi mamá Que se hizo un Instagram Y se llama Rupertita Cachiplona ¿No era? Cachiporra Le hago mis oiris Es lo más Arroba Rupertita Cachirula Valentina God Arroba Sofía Delio Todos tenemos Un closet Del cual salir ¿No?